Hoy aquí me acompañan personas que van a ser el núcleo de lo que es la atención de la seguridad ciudadana en la provincia. Estoy muy honrado, muy satisfecho del equipo que hemos armado, de que hayan aceptado este desafío personas muy, muy capacitadas, que saben de lo que se trata la seguridad ciudadana, aquí vamos a presentar el núcleo duro, si se quiere, de la temática. Todo el nuevo equipo de seguridad ciudadana y luego día a día ustedes irán viendo nuevas incorporaciones que por supuesto tienen la impronta de las personas que hoy están aquí acompañándome. En primer lugar es un honor presentar como Secretario de Seguridad de la provincia al doctor Jorge Bortolosi. Ustedes tienen los currículum ahí, es un abogado especialista en derecho penal, tiene distintas especializaciones y una gran experiencia en el servicio penitenciario provincial. A él lo van a secundar dos subsecretarios vinculados a la seguridad pública. El comandante retirado de Gendarmería Claudio Brigioni, que tuvo una dilatada y exitosa campaña en la Gendarmería Nacional, se retira con la máxima graduación. que participó activamente en Rosario en diversas ocasiones en que en Gendarmería Nacional actuó aquí. Es un hombre que conoce el territorio de Rosario, es un santafesino. El trípode se completa con Gustavo Pucheta. Gustavo Pucheta es un santafesino que trabajó 21 años en Rosario, en la policía de Rosario, y que luego en 2008 participó junto a otro grupo de policías de la creación de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy asume el desafío de ser uno de los subsecretarios, en este caso de seguridad preventiva, que va a trabajar en todo el territorio de la provincia. En cuanto a la investigación criminal, que es clave, nosotros tenemos que reforzar el área de investigación criminal. El desafío que todos tenemos, que es un ataque frontal al delito complejo. Al delito de guante o de cuello blanco, como se le llama vulgarmente. Andrés Rolandelli tendrá a su cargo la investigación criminal, y la agencia de investigación criminal dependerá de él. También presentamos hoy a la doctora Daniela Giorci, que es especialista en derecho penal y tendrá a su cargo los 38 centros territoriales de denuncia que tenemos en la provincia, con la misión de que sean más y cada vez presten mejores servicios. Armamos un equipo de acuerdo a las circunstancias del hoy. El hoy es una situación excepcional, sobre todo en esta ciudad de Rosario. No se verifica en el resto de la provincia, en la ciudad de Rosario y en partes de la ciudad de Santa Fe, del territorio de la ciudad de Santa Fe, que vivimos situaciones de violencia que tienen gran parte o su raíz en el narcodelito, el narcocriminalidad, como la vivimos el fin de semana. Pero que también tenemos un crecimiento de lo que es el delito común, el delito predatorio, que es multicausal. Nosotros no tiene una causa definida, estamos inmersos en una situación social complicada, que genera grandes desigualdades y violencias. Gracias.